Vemos con mucha preocupación que el gobierno esté abocado a promover la importación. Nosotros ahora mismo tenemos una producción nacional de 146 millones de libras. Importamos en el año 2023 201 millones de libras y el consumo es 256. Si ustedes hacen reglas matemáticas, hay un superávit de 92 millones de libras en el mercado americano que están inventando. Entonces, no entendemos la razón por la cual el gobierno quiere seguir promoviendo la importación si la producción nacional está siendo capaz de sustituir el mercado. Entonces, como decía Miguel Olivo, ya Brasil, que nos habían comunicado que era una homologación de mataderos. Productos que se incluyen en el proyecto de ley de tasas cero. La carne de cerdo es el único que está en la actualidad, libre de tasas cero, en los países que no han tenido que ser el mercado. Es el único. No así como los otros petrógenos que están contenidos en dicho proyecto de ley. Quinto, nosotros los productores no nos oponemos a que se importe la carne de cerdo es necesaria que adecida del mercado nacional para garantizar al consumidor la disponibilidad de la misma, pero que sea comercializado por los países del medio de tasas cero. Gracias. 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 Gracias.